Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta, que se mueran por ti Buscando al que se enamora, para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puede ser Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Seré traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, si lo quieres que el amor te muera Traicionera, ni duda que sea pasajera Mentirosa, no me importa que el amor te muera No, 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 no Mentirosa, no, 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 no Que bien se ve, me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lips y color café Qué bien soy Me hipnotiza su cintura Cuando bailas tan ansiosa la quiere ver Ya no me veré, más tiempo me acercaré Yo solo la miré y me gustó Me pegué, la invité y bailé La noche está parada y es un re Esos que no se bailan, acepté Yo solo la miré y me gustó Me pegué, la invité y bailé La noche está parada y es un re Esos que no se bailan, acepté Yo solo la miré y me gustó Si te bailas conmigo La noche está parada y es un re Esos que no se bailan, acepté